Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro programa de Cocinando con Chef Marilín. El día de hoy estamos súper contentos porque nos encontramos en Dávila Medical Center celebrando el día de Halloween, pero sobre todo con todos nuestros amigos, nuestros amigos de la tercera edad. Y para eso tengo aquí el dueño de nuestra clínica, Dávila Medical Center, el señor José Dávila. ¿Cómo estás, José? Estamos aquí en la cuarentena 15 de Cocinando con Chef Marilín, con la gente de nuestro Seguro Care Plus, seguro que nos está dando el apoyo para que todas estas cosas sucedan y que nuestros pacientes se sientan bien. Ese es el objetivo de Dávila Medical Center, tenemos varios centros, estamos en Fláez, Jalía, en Cocinando y Sahue, y futuramente estamos en Jonte. Y tenemos ahora a Daisy de Care Plus que nos va a ver un poco de los planes que tienen, ¿no? Definitivamente. Care Plus es un plan que está otorgado cinco estrellas, que nos otorgó el gobierno federal, que es CMS, y afortunadamente estamos aquí compartiendo con el señor Dávila, que es un proveedor de nosotros de Care Plus directamente, y estamos aquí hoy patrocinándolo en este gran evento para llegar a toda la comunidad de la tercera edad. El que esté interesado puede acercarse aquí a Dávila Medical Center y nosotros con mucho gusto podremos asistirle, dependiendo de cada elegibilidad que tenga la persona, va el plan médico, así que sería muy importante que vinieran aquí a Dávila Medical Center y nosotros podemos guiarle con los mejores planes que pueda asistirle yo. Tenemos varios programas este año y entre eso tenemos ahora el próximo que es noviembre, que es San Givi, que queremos hacer un gran evento también para la comunidad. Así que Dios quiera y todo, siga como va y estamos hoy para ayudar a la parte más de la edad que son los abuelitos, tú sabes, los abuelos, abuelas, que son la parte más vulnerable, que le hace falta mucho de esta ayuda. Así que gracias, gracias a Dávila Medical Center, gracias a José, gracias a Daisy, vamos a seguir contigo ahora para que nos sigan explicando más cosas que tienen en Plan SNN. Seguimos amigos de aquí en Cocinando con Chamberlain de Magazine. Gracias. Seguimos aquí en Dávila Medical Center y en esta ocasión me encuentro con uno de los terapistas de la clínica, con mi querido Miguel. ¿Cómo estás Miguel? Gracias Dios, bien. ¿Y usted qué tal? Aquí en la clínica Dávila Medical Center, pues somos un grupo de profesores que atendemos varios pacientes de la tercera edad, entonces tenemos grupos por la mañana y grupos por la tarde. Aquí pues analizamos cada una de sus inquietudes personales que puedan tener respecto en el orden personal, en su orden psicológico o determinadas otras inquietudes como habilidades para trabajar con su cell phone, otras actividades normales de ellos como sus gestiones para hacer su food stand y demás. Y entonces bueno pues hacemos actividades desde el punto de vista psicológico también, debemos decirlo así, de bienestar, de bienestar físico y mental y de algunos detalles que se generan en la tercera edad y entonces le ayudamos a resolver sus problemas, sus inquietudes. Y estoy aquí con otro terapista, Eduardo, ¿cómo estás Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Nosotros realizamos una función aquí de terapista donde apoyamos a las personas de la tercera edad a desarrollar habilidades para la vida, a cómo desarrollar sus metas, sus objetivos, cumplir sus actividades diarias en la vida. En la tercera edad a desarrollar sus metas, 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 Amigos, no se pueden perder nuestro concurso de acción de gracias en Cocinando con Chef Malini de Magazine. Usted puede ser la premiada. Le vamos a hacer un cambio de look, ropa de Tania Guisandi, maquillaje, peinado, de todo, flores. ¿Qué más podemos pedir aquí en Cocinando con Chef Malini? Seguimos aquí en Cocinando con Chef Malini de Magazine desde Dávila Medical Center. En esta ocasión con la CEO y administradora de la clínica, Mireli Valdés. ¿Cómo estás, Mireli? Mucho gusto. Encantada. Bueno, aquí les estamos hablando desde Dávila Medical Center. Nosotros nos encargamos de ofrecerle un mejor servicio a sus familiares, abuelitos, todas las personas que tengan en casa. Eso ya casi sufren algunos de un poco de depresión, ansiedad. Nosotros nos encargamos de mantenerlos bien alegres, activos. Y con venir a nuestro centro podemos olvidarnos un poco de esos problemas que tenemos en casa. Hay personas que tenemos, nuestros abuelitos y padres no tenemos tiempo para dedicarles tiempo ya que nos lleva a prisa este sistema. Y entonces puede venir con nosotros, nos encargamos de medicina. Tenemos nuestros médicos primarios. Contamos con un staff de cinco estrellas. Se encargan de darle un mejor servicio a sus familiares. Aquí se mantienen, como pueden ver, bien entretenidos. Los mantenemos en actividades. Siempre estamos pensando en ellos para que estén muy felices. Y ese es el motivo de nosotros. Estamos ubicados en la 4315 Northwest 7 Street, cerquita del Ocean Bank, en la esquinita del Ocean Bank. Así que embúllese y aquí los esperamos. Aquí ustedes saben que toda la atención es A1. Y en esta ocasión Tatiana nos va a hablar un poco de lo que se desempeña. Me desenvuelvo como la administrativa de la parte del médico primario. Es decir, le damos toda la atención directa a los pacientes de la tercera edad. Todos nuestros pacientes, tenemos dos tipos de seguro ya, simple, Medicare y Care Plot Medicare. Todos nuestros pacientes están enrolados en alguno de esos dos seguros y reciben toda la atención como tal del centro de nosotros por la parte de primaria del médico primaria y de la ayuda también del seguro. Invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a que se sumen a venir a nuestro centro, dar un tour y ver todos los beneficios y toda la atención directa del médico muy profesional. Estamos llenos de un conjunto de trabajadores profesionales, Medical Assistant, Nepretition, Médicos Directos, Médicos Generales y contamos de todos los especialistas, de todas las especialidades para todos nuestros pacientes de la tercera edad. De las empresas de los pacientes de la tercera edad. Te doy las ¡Suscríbete al canal! Amigos, seguimos aquí en Dávila Medical Center. En esta ocasión estoy con Lorenzo, el administrador de la parte social, y nos va a contar un poco de todos los servicios que presta esta clínica. Sí, muy buenos días a todos. Nosotros estamos prestando servicios no solamente de la parte clínica, es decir, la parte de la terapia de familia, terapia de grupo, terapia individual, pero estamos añadiendo otros servicios como son los servicios sociales. En los servicios sociales tenemos la parte de lo que es manager, trabajadores sociales. En los trabajadores sociales le damos a estos pacientes servicios de housing, de vivienda, le ayudamos a linkear a estos pacientes con el servicio de los bajos recursos, vivienda de bajos recursos, plan 8, créditos para la corriente que se le da. Por ejemplo, se le da su dinero, el dinero se lo da el gobierno, lo que califican para el crédito de la corriente, ayudarle para la FPL. Otros servicios que se dan es para el teléfono gratis, se asisten estos pacientes también con múltiples servicios, con múltiples necesidades que tenga este paciente. Nosotros trabajamos con sus necesidades para la transportación, la transportación gratis, transportación del taxi, también para que puedan ir a su casa, sus amigos, puedan ir a la iglesia, puedan ir también al mercado. Es decir, que trabajamos con todas las necesidades de estos pacientes para que ellos tengan acceso a la comunidad, a cualquier servicio que le da la comunidad y nosotros lo asistimos con esto. Entonces, cabe recalcar que no solamente dan servicios de salud, también ayudan a orientar a los pacientes para que puedan pedir todo este tipo de ayudas y todo este tipo de beneficios que ellos lo tienen. Y como son de la tercera edad necesitan llenar papeles, me imagino, información, hacer llamadas, cosas que en realidad no es tan fácil para ellos. Ustedes lo orientan en esa parte. Claro, incluso a parte de orientarlo también lo asistimos con la ciudadanía, es una de las cosas fundamentales que también le ayudamos a ellos, con todo el proceso completo de la ciudadanía hasta que sean ciudadanos, aquellos que no puedan hacer el examen porque ya tengan su problema de memoria, tengan su problema de salud mental y nosotros a través de ellos pues los asistimos a que obtengan su ciudadanía y no pierdan los beneficios que le da este país, que le da el gobierno. Amigos, en esta ocasión estoy con el nutricionista de David Medical Center, Agustín. ¿Cómo estás? Bien, encantado. Bueno, en la clínica yo además de tener una parte en la nutrición de los pacientes, estamos introduciendo el biomagnetismo médico, pero en esta ocasión estamos haciendo una modalidad de mini biomagnetismo, o sea, son imanes chiquitos que se ponen en lugares específicos del cuerpo que son, que refieren a órganos y tejidos. Entonces con eso se mejora la actividad física de los pacientes, la salud de los pacientes. Estamos haciendo, eso se descubrió hace 30 años, ya cumplió ahora el doctor Isaac Goiz Durán, lo descubrió hace el 10 de octubre de 1988, o sea, cumplimos 30 años de biomagnetismo médico en este mes que pasó de octubre. Y eso ayuda a las personas de tercera edad obviamente, ¿no? A la salud de las personas completamente, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para dos o tres personas de ustedes a ver cómo se sienten aquí hoy día en dávila medical center a quedar gracias a los dueños de la clínica a jose y a mirelis un aplauso por favor también quiero dar gracias a mi ratoncita que está por ahí que también ella ella es dueña de un salón que se llama la per beauty salón donde las pone bellas y ella también ha sido una de las esposas que ha puesto sus regalitos para que ustedes disfruten y la diseñadora que ya se fue también así que aplausos para ratoncita también a todo el equipo y el staff de la clínica de ávila medical center porque han trabajado duro tatiana esta niña bella a quedar gracias porque hay que agradecer también todo lo que uno recibe no así que ya viene la rifa el divisor que no gana silencio la idea es de que ustedes han participado han disfrutado un tiempo y esto no acaba hoy día escuchen eso no acaba hoy porque vamos a venir haciendo más eventos y siempre a ver premios hoy no le toca usted mañana le toca usted o sea que vayan aprendiendo sus amigos su familia sus primos sus hermanos para que vayan viniendo los eventos porque cada vez que haya más gente vamos a traer más premios y más regalos para todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día vamos para la rifa el televisor y que gane el que tiene que ganar señor usted a la suerte miren señores acá el señor como se llama usted dio aburto y gilio aburto y gilio aburto de qué nacionalidad es nicaragüense arriba nicaragua gracias por eso me gusta nicaragua yo de nicaragua y es un país muy bonito la gente muy cálida a ver cuantos nicaragüenses hay aquí hoy día el bailador bueno vamos ay mi madre y tú no querías salir en pantalla bueno estoy muy emocionada porque no esperaba este regalo tan bello es que son tantas las cosas que quiero decir el jefe este de esta clínica estudió conmigo en la Habana y me sorprendió los otros días cuando lo vi y por favor y a Marilín no en la televisión siempre la veo y bueno ay Dios mío que alegría que emoción gracias a todos el jefe va a sacar el próximo el próximo a ver vamos la mano virgen 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 dale digan el número dale dale el número dale dale el número allá vamos allá vamos uuuu vale ok 10, 1, 4 los últimos 3 44, 7, 2 4 4, 7, 2 4, 7, 2 4, 7, 2 4, 7, 2 4, 7, 2 María, que pases una felices fiestas ahora. Igual deseo felicidades. Humberto, ¿cómo te sientes de haber ganado este premio aquí en Dávila Medical Center? Bueno, pues me siento muy contento. Estaba sentado allí, lo vi y pensando en mi hija. Y me lo gané. ¿Cuál está tu hija? En La Habana, Cuba. ¿Te lo vas a enviar para allá? Te lo voy a llevar. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡No! ¡Marilín Fundera! ¡Mira! ¡Se lo ganó! ¡Mireli! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Se llama como yo me llamo, es mi tocaya. ¡Marilín Fundera! Bueno, ¿le gusta el regalo? Sí, mucho. ¿Está contenta aquí en Dávila Medical Center? Sí. Muy contenta. Bueno, disfruta su premio. ¡Gracias! ¡Lina López! ¡Lina López! ¡Lina López! ¡Ve Lina para acá! ¡Lina, unas palabras! ¡Oh, una sorpresa! ¡El premio! ¡Pero está sorpresa! ¡Porque está bien sorprendido! ¡Sorprende! a lena o mira con un ley guau oscars suárez ganó óscar suárez dice que es ramona rodríguez como que la ramona hay también la va a ganar ahí vamos qué linda a ver tal eso que aquí le da la suerte nelson céspedes para las palabras palabras por ganar nosotros estamos muy contentos por participar en esto claro que sí y además que lo voy a llevar a mi madre para cuba felicidad en el sol para ayudar a todas las personas que es una alegría amén eugenia córdoba que lo abra que lo abra de tania guisanti una bufanda guau hay que le quieres promocionar tu negocio para eso cocinando con chef marilyn de magazine te ayudará puedes promocionar tu negocio en todas nuestras plataformas digitales sólo tienes que llamarnos al siete ocho seis cuatro tres nueve ochenta y cinco ochenta y siete amigos bueno esto ha sido un día espectacular aquí en davila medical center acaso con los dueños y fundadores de esta clínica con josé dávela y mirel y cómo están felices de ir yo no feliz muy feliz estar aquí con nuestros pacientes de hace mucho tiempo y seguir para adelante como dice tío no sabe tú mirel y cómo te sienten muy feliz muy feliz al verlos a ellos están contentos disfrutando de las actividades que la hicimos con mucho cariño para ellos decoramos todo todo pensando en ellos para hacerles pasar un especial día bueno nosotros más que felices sólo deseamos lo mejor que sigan las bendiciones que sigan prosperando que haya muchos davila medical center para que puedan dar más premios a todo el mundo así que nos vamos por uno por unos quince por lo menos no de acá un par de tiempo sí así que pero sobre todo que dios bendiga también la familia de ellos porque así como dan así como dan a todos sus pacientes que también ustedes sigan dando bendiciones en su hogar para que puedan seguir ayudando a toda esta comunidad gracias así gente así como ustedes hace falta aquí en miami feliz davila medical center teléfono 305 441 2760 gracias amigos felicidades ratoncita yo feliz de estar aquí gracias por disney soltarme en el día de hoy bye que es mi selfie es mi selfie bye me encantó chef marilyn buenísimo todo el ceviche el todo todo lo que tiene ahí el jamoncito la tuna el queso mira 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 quién tengo aquí qué malo todo así que chef marilyn siempre es el hecho para todas las ocasiones y todos los eventos aquí está chef marilyn no me deja no me deja no me deja Gracias por ver el video.